Estamos mejorando con el alcalde cercado también, de la mano, trabajando para poder resolver los problemas del departamento. Sin duda alguna que hemos mejorado el camino de San Mateo, se ha podado todos los árboles, se ha dado espacio en donde no tenía espacio. Y también ya estamos a punto de aperturar la calle Colón, que sería también por donde va a andar el transporte pesado, para con eso ya resolver el problema del departamento, pero que con eso no nos quedamos conformes. Hay que trabajar de la mano con todos los transportistas, diría yo, no solo con el transporte pesado, sino con todas las líneas de transporte del departamento de Tarija, para resolver la ruta 1, que es desde Zancho, o llamemos desde Pachani, hasta la ruta, a la rotonda del valle. Mucho flujo de vehículos, se ve una trancadera, y qué sería si el transporte pesado más estuviera. Entonces, vemos que ya no podemos flexibilizar esto por el hecho de que no es el puente apto también ya para el transporte pesado. Y prueba de ello, hemos entamplado una reunión con ellos también, con el transporte pesado, con los floteros del departamento de Tarija, para poder consensuar esto y de qué manera ya no pasarían por acá. Tomatitas, no se abre más el puente de Tomatitas, por el mismo hecho de descongestionar el tema del transporte pesado, y que solo va a circular el transporte liviano por esta ruta, para beneficiar también al pueblo de San Lorenzo, a los barrios, a las comunidades, en beneficio del tema turístico, ¿no? Porque tú, como el presidente, sabes bien que nosotros vivimos del turismo, y no podemos estar con el turismo y con un tráiler o con una flota al lado del turismo, y por eso es que hemos tomado esa decisión, y yo creo que el 99% de la gente de Tomatitas está agradecida por ello, y no solo de Tomatitas, sino que, diría yo, de todo el pueblo de San Lorenzo, de los barrios y de las comunidades. En mucho tiempo no ha habido autoridades que hayan puesto cartas en este tema, pero sin embargo nosotros hemos venido en cuatro meses, hemos dado solución al transporte pesado, que también un caos en Tomatitas, hemos dado esa solución.